Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta In la vida, where the feeling is right, in la vida, where the groove is hot In la vida, where the feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, bando fiesta Amigos de calor, esta maquina bailando Vamos a la playa, vamos a gozar gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, bando fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, bando fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, bando fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, bando fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta ¡Suscríbete al canal!